Hola, bienvenidos a 110% Esquí. Hoy os traigo el análisis de Formigal Panticosa, la estación más grande de Aramón y una de las más grandes de toda la península. Formigal Panticosa está situado en el Pirineo de Huesca, en el Valle de Tena. Aunque se trata de un único dominio con forfail compartido, tiene sus dos sectores conectados solo por carretera y se tarda unos 15 minutos en llegar de uno a otro. Existe un servicio gratuito de buses entre ambos sectores, con parada en escarrilla, que funciona durante todo el día. Se tarda en llegar unas 4 horas y media desde Madrid y por ello es probablemente la estación que más gente recibe de la capital. Desde Barcelona podéis llegar en menos de 4 horas y si venís desde Zaragoza tardaréis alrededor de 2 horas. El sector de Formigal tiene varios parkings que dan acceso directo a las pistas de sus diferentes valles. Dependiendo de a qué zona queráis ir, podéis ir subiendo por la carretera en dirección a Francia y parar en Sextas, en Sarrios, en Anayet o en Portalet. Además, si os alojáis en la urbanización de Formigal, hay un bus gratis directo a los parkings de Sextas y de Anayet. En Panticosa el parking es único y en días de mucha afluencia se llena pronto, por lo que es posible que tengáis que buscar aparcamiento por el pueblo si no estáis a primera hora. El acceso a pistas se hace por un único telecabina que sube hasta la cota 1.900. El dominio suma 180 kilómetros esquiables entre las 101 pistas de Formigal y las 45 de Panticosa. En general, el pisado de pistas es bueno y la señalización es muy buena. Los cuatro valles del sector de Formigal están muy bien comunicados entre sí. Existen pistas de enlace azules que son bastante fáciles e incluso en días de mucha afluencia, un esquiador de nivel intermedio puede recorrerlos todos en el mismo día. En la aplicación de la estación tenéis una ruta llamada cuatro valles que os indica las pistas que tenéis que seguir para recorrerla de punta a punta. De todas formas, la señalización a la salida de cada silla es tan buena que no hace falta. Es imposible perderse. En Panticosa los dos valles tienen claramente niveles bien diferenciados. El de Petrosos me parece más adecuado para iniciación y nivel medio, mientras que en Sabocos tenéis pistas rojas y negras, algunas sin pisar, que os harán disfrutar si tenéis ganas de emociones fuertes. Los deputantes no tendrán ningún problema. En todos los sectores y valles hay zonas separadas y delimitadas para empezar con seguridad y poder progresar poco a poco. La mayoría cuentan con cintas como remontes para hacerlo todavía más sencillo. Si buscáis Freeride, en ambos sectores tenéis muchas opciones. En Formigal existen zonas como el Valle de Izas que me pareció ideal para iniciarse en la nieve polvo. Hay ladopistas de poca inclinación para ir cogiendo sensaciones en el powder y después tenéis palas entre pistas con un poco más de dificultad pero con visibilidad y sin obstáculos. Por supuesto también hay palas difíciles, canales y zonas muy divertidas en toda la estación si se tiene el nivel adecuado. En Panticosa en cambio casi todos los fuera pista requieren de un nivel más alto. El Valle de Sabocos me pareció buenísimo, ya que hay muchas bajadas que se pueden inspeccionar bien desde la silla y apenas tienen zona plana al final de retorno. Se llega casi directo a la silla y a repetir. Si os gusta el freestyle estáis de suerte. El Terrain Park de Formigal lleva unos cuantos años siendo uno de los parques de referencia en España. Cuenta con módulos de distintas dificultades y saltos grandes. Quizás la única pega que tiene es que la silla que le sirve como remonte es la misma que da acceso al Valle de Sextas y en horas punta es imprescindible usar la cola individual para no quedarnos fríos entre ronda y ronda. Los remontes del sector de Formigal son muy nuevos y rápidos. En un fin de semana de buen tiempo y mucha gente es raro hacer colas de más de 5 o 10 minutos salvo en horas punta. En Panticosa la capacidad de los remontes es algo menor y puede que tengáis que hacer alguna cola más larga en días de mucha afluencia. Si vais a visitar la estación os recomiendo el sector de Formigal para la mayoría de los días ya que tienen un montón de zonas especiales como el Fanny Track de Izas que está pensado para niños pero que divierte a los mayores por igual o el Esquirra Track de la zona de Portalet que nos lleva con una máquina pisapistas donde no llegan los remontes y da acceso a pistas exclusivas de elevada dificultad. Sin embargo no deberíais dejar de visitar Panticosa ya que por ejemplo las vistas desde la cota alta a 2.200 metros de altitud hacia el valle de Tena son impresionantes. Y desde ahí podéis bajar un kilómetro vertical sin parar hasta la misma base de la estación. Eso sí, os recomiendo visitarla un día entre semana para hacer menos colas. Como ya os he comentado el forfeit es compartido. Si compráis un abono de varios días os valdrá en los dos sectores. Sin embargo si compráis forfeit cada día en Panticosa tenéis uno más barato que sólo vale para este sector. Existen distintos descuentos para varios días con carnet de estudiantes, veteranos, etc. que podéis ver con más detalle en la web. Pero como referencia un forfeit de día para Formigal en temporada alta son 45€ y en Panticosa 40,50€. En resumen, Formigal Panticosa es un dominio muy grande, ideal para pasar 4 o 5 días sin aburrirse y conocer todos los valles a fondo. Es recomendable para todo tipo de esquiadores tanto si buscáis un buen parque, freeride o sois más de esquiar en familia por las pistas. Bueno y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el análisis y vengáis a conocer la estación porque merece la pena. Y nada más, recordad que si os suscribís al canal estaréis al día de los nuevos vídeos que vaya subiendo y podéis dejarme cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis en un comentario. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!